Música Vestida de color y de rosa como flor hermosa Vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa Bonita como mariposa como flor hermosa en un lago azul Vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas muyas Cosas mucho tienes tú Música Tus ojos, ojitos, traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos pa' llevar los besos en mi corazón Lleno con amor profundo no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos esos treinta besos que te voy a dar Música Vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa Bonita como mariposa como flor hermosa en un lago azul Vestida de color y de rosa 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 Te quiero porque tienes cosas muchas muchas cosas Cosas mucho tienes tú Vestida de color y de rosa Blas y de rosa Tienes tú Vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa